¡Oh, gira el mundo, gira el mundo! ¡Oh, gira el mundo, por favor! Grecia es noticia mundial. La razón. Ha triunfado el partido de izquierda Sirisa en las elecciones parlamentarias y Alexis Tsipras llega al poder para levantar las banderas de los pueblos europeos que luchan contra la austeridad provocada por el neoliberalismo que destroza el futuro común. ¿Qué pasa en Grecia? A lo largo de todos estos años de implementación de estos planes de rescate, de supuesto rescate de la economía griega, bueno, el producto interior fruto del país ha caído un 25% en la economía de los pueblos europeos. En el país, la economía de los pueblos europeos vive al nivel alrededor del lugar de la bandera. Dos millones de griegos vive por debajo, muy por debajo, por debajo de la bandera, de los pueblos europeos y de las ambas. La banja es un país es por dentro de la bandera, con la voluntad de los pueblos europeos, ya no vienebleo. Hablamos, tenemos una CF, hasta la manera que tenemos una ac atleta, sobre la crisis humanitaria. a la sociedad, cómo aliviar todas esas heridas que ha sufrido la sociedad y luego pasar a un crecimiento económico. No será un cambio en fase de seguir, pero al menos ese es el principio, que la esperanza haga ganar el miedo. ¿Quién se opone al cambio en Grecia? El FMI y Alemania advierten a Grecia tras dar acto electoral. La vanguardia, Europa teme, utiliza el verbo temer, Europa teme la llegada al poder de Siriza en Grecia. ABC, temor en Europa que el populismo antisistema gobierne Grecia. El mundo, la amenaza del Podemos griego sacude la eurozona. El FMI y Alemania advierten a Grecia en Grecia. El FMI y Alemania advierten a Grecia. se está ejerciendo presión a Grecia en este aspecto que, bueno, es el único aspecto que sabe, hacer la teoría y la monja. Me olvidará que este es ahora mismo, bueno, el problema más que nada en el sentido de cómo se van a desaloñar, todo van a ser las relaciones con los socios europeos en un futuro cercano. Más próximo. ERT, una televisora pública cerrada. ¿Por qué? Todos los propietarios de los canales privados aquí en Grecia son todos más grandes de la economía de Grecia, que, bueno, tienen contrataciones con obras públicas, son armadores importantes, que tienen una relación inestrecha con la administración pública, la administración pública. La industria pública anteriormente se han convertido en enero. No tenía que ver con los recogos de los costales, que eran de la industria. Sí, simplemente era una exigencia de la teoría, una exigencia de presentar aficionados en junio, unos dos mil desfilos del sector público. No tenía que ver con la administración pública, pero no tenía que ver con la administración pública. que tiene que ver con el reparto de las historias digitales aquí en Grecia. Porque en junio de 2013, cuando se lo derreté, era precisamente el momento en que iba a empezar un debate público sobre el traspaso del panorama mediático de Grecia, de la señal analógica a la señal dita. Algo que prácticamente continuó unos meses después, en junio de 2013, iba a empezar el tema del público sobre el reparto de las frecuencias digitales y la empresa que iba a ser contratada para repartir las señales digitales, y se iba a aplicar a través de un concurso público. Lo que pasó es que con el cliente de la RT, el concurso prácticamente se hizo a medida de una sola compañía que se presentó al concurso, y esa compañía prácticamente era un consomio entre los grandes canales privados de Grecia. Y lo más escandaloso de todo eso fue el precio en el que se adjudicó el espectro digital aquí en Grecia. Porque ese drama de un contrato de administración se adjudicaron las frecuencias por un periodo de 15 años a un precio de 18 millones de euros, pero el precio debería ser de 750 millones de euros. Es una razón adicional, pero muy importante, para el presidente de la RT, porque la red de dirección publicada griega, la RT, había señalado todo eso. Sirisa Rescata ERT Sirisa es un partido de izquierdas y se ha comprometido en varias ocasiones con nuestra causa. De hecho, los miembros diputados de Sirisa, los dos de mucha frecuencia participaban en nuestros programas o denunciaban a través de nuestros programas varias cosas que pasaban en la sociedad griega. Entonces, Sirisa se ha comprometido abrir de nuevo la RT. Es decir, todos estos colectivos que han encontrado el rol a través de muchas frecuencias se denunciaban la RT en la RT, pero algunos han creído que la RT, lo que tengo que responder a la RT, lo que quiero ver, es que van a tener una presentación de aspectos de la realidad, la vida cotidiana y de los que vienen aquí, con los intereses capitalistas. capitalistas, porque llega el momento en que estos intereses se van a chocar. Entonces se necesita una plata nueva donde se vean las decisiones populares y esa es precisamente una área de televisión. Y con este papel va a ser la nueva área de televisión pública que va a abrir Sirisa y en que van a estar incorporados los trabajadores de la RT. Seremos muchas gracias. 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 Gracias.